Como el jardín Que florece, cada día está más verde Pero también, si el jardinero está pendiente y si lo atiende Así eres tú, que floreces a mí como yo quiero Tú eres la flor de aquel jardín de cual yo soy el jardinero Porque en la vida solamente aquí yo soy, ave de paso Dame cariño, ven y arrújame en tus brazos Por eso hoy voy a decirte lo mucho que yo te quiero Tú eres la flor de aquel jardín de cual yo soy el jardinero Música Yo pienso en ti todas las noches incluyéndoles el día Y al no tenerte, sufro más en esta vida Por eso hoy voy a decirte lo mucho que yo te quiero Tú eres la flor de aquel jardín de cual yo soy el jardinero Porque en la vida solamente aquí yo soy, ave de paso Dame cariño, ven y arrújame en tus brazos Por eso hoy voy a decirte lo mucho que yo te quiero Tú eres la flor de aquel jardín de cual yo soy el jardinero Música 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 Música